... y trabajo como secretario de gobierno del estado de Michoacán. Dos veces presidente municipal de Citaco, no soy de los llamados reelectos, como en el caso de Quiruampo, con Víctor Manrique, la gente nos dio la oportunidad de repetir, ante hechos y evidencias, pues de que había un trabajo que satisfacía lo que habíamos cometido en campaña. Hoy como secretario de gobierno del estado de Michoacán, estar aquí en esta tierra próspera de gente chambeadora, de gente creativa, que no se da por vencida, que se une, que trabaja de la mano con las autoridades gubernamentales, llámese el gobierno principal, el gobierno estatal, el gobierno federal, pues nos entusiasma y nos llena, insisto, de energía para continuar, para seguir adelante en esta época tan compleja y tan complicada como la es la época del COVID-19. Ya a finales del año pasado veníamos registrándonos, había dicho el secretario de Hacienda, que iba a haber menos lana en el país para este año. Por si eso fuera poquito, pues como el que se cae y todavía lo pateamos en un piso, nos cae encima en el COVID-19. Si el gobierno del estado nos activamos y nos pusimos las pilas con el secretario de Economía, Jesús Melgozo. Por supuesto, por instituciones del gobernador Silvano Aureoles, para idea un plan que nos permitiera atender lo que forma parte integral de la salud del ser humano, que es el bolsillo. Porque todas y todos, a pesar de que sabemos que nos tenemos que quedar en casa, que está peligroso, que está complicado el tema del COVID, pues si tenemos que chambear y llevar algo a comer a la casa, y tenemos que pagar la renta, y tenemos que pagar el local, y tenemos que pagarle Electra o a Coppel o a cualquiera de los que nos anda correteando, luego cuando no hay lana, pues hacemos lo que sea necesario para rimar un poquito el lana. De eso estamos muy conscientes nosotros en el gobierno del estado de Michoacán, porque estamos bien identificados con las causas de la gente y de ser quinta de las. Por eso logramos juntar recursos económicos para que se pudieran ofertar todos estos apoyos que hoy se ofertan, y que hacen, sumado a Michoacán Alimenta, una parte que aligera la carga al que más complicado o a la que más complicada la tiene con esta epidemia, que son precisamente ustedes, pero que precisamente ustedes son el motor de la economía, porque en los últimos números, nueve de cada diez empleos los generan ustedes, los pequeños negocios, los negocios que tienen menos de diez empleados, y son los más afectados por esta crisis económica que se viene. Entonces cuenten que en Carlos Herrera, en el gobierno del estado, en este gran equipo de trabajo, tienen aliados que están todos los días revisando qué hacer y cómo hacerle para poder apoyarlos, para poder ayudar y para poder aligerar la carga. No sólo en el tema de salud, que lo hemos hecho de manera eficiente y que muy pronto vamos a estrenar hospitales y clínicas, sino también en el tema de llevar al guito a la casa para cumplir con los compromisos y para que nuestros niños y nuestras niñas tengan algo que comer. Sin más, muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Gracias. Gracias.